Amigas y amigos, muy pero muy buen día a todos. Feliz lunes de rebajas aquí en Ross. Les platicó que el día de hoy se rebajó todo lo que es de casa. Así que vayan y revisen a sus tiendas. También el frente que viene siendo la comida que está en la línea junto a las registradoras. Esas también rebajaron algunas cosas de hombre que vienen siendo las rasuradoras, ciertos perfumes y como shampoos de hombre. Eso fue lo que rebajó. Entonces vamos a empezar aquí mirando en lo de casa. Aquí está este que vienen siendo 5 piezas en tamaño full queen. Era de $35, lo tienen por $23 solamente. Y su cama se mirará así de bella. Y luego aquí tienen este que creo que es el puro edredón. Este era de $40, lo rebajaron ya a $28 y es tamaño king cow. Ojalá y que tenga la fotita de cómo se va a mirar, pero no, no la tiene. Este enrosadito, no está rebajado, pero está hermoso. Tamaño king, $40 dólares. Y este también está bello. Tamaño king, que viene así, este también sale en $40 dólares y dice que son 5 piezas. Y su camita se va a mirar bellísima. Vean protector para colchón y también sirve como pad. Me imagino que para cuando su colchón es muy duro, ¿no? Este es tamaño queen, era de $22 y lo tienen por solamente $15. $40 dólares. Vean este que bonito. La marca es esta, son 5 piezas. Pero vean qué bella se va a mirar la cama. Otro en queen, de Urban Domain. Este era de $45, lo tienen por solamente $31. Vean, aquí tienen otro que era de $20, lo tienen por solamente $14 dólares en tamaño full. Igual, extra acolchonamiento para su colchón. ¿Cómo se llaman, mis amigas? Díganme, por favor. Cubrecolchones son diferentes. Ese es para colchonarlo, para hacerlo más suavecito. Aquí tenemos este que era de $45 dólares, lo tienen por $31. Y ese sí es en tamaño queen. Este está muy bonito en blanco con negro y rosadito de juicy en tamaño queen. Y sale en $45, pero ese no está rebajado. Y este es un edredón en todo blanco de tamaño twin. Era de $20, lo tienen por solamente $14 dólares. Vean, aquí tienen otro, pero ese sí está a precio completo, que es de $20 dólares. En las almohaditas también hubo rebajas. Vean, la etiqueta verde son como para almohaditas para... ¡Uh! Vean esto. Son almohadas para sus sillas de afuera. Eran de $15 dólares y las tienen por solamente, vean eso, $49 centavos. Ni me había fijado. Vean eso. Una de marca GKNY, que también está rebajada. Esta era original de 10, la tienen por solamente $7. Es negra de un lado y luego así como peludita del otro. Están unas arriba de otras porque está llenísimo, pero llenísimo de almohadas. Llegaron ya las Halloweenas, que están en $11 dólares. Y le muevo a una y se quiere caer todo. Esta es una casa de terror, vean. Qué curiosa, ¿verdad? Y aquí tienen otra. Que dice Bruja Mala. Esta sale en $11 dólares. Vean todo esto. Muchísima, pero muchísima almohada. Original son de... Quiero decir de $18 dólares, pero aquí tienen ya esta rebajada en solamente $13. Esta sí sigue en $15. Y esta sí creo que son de $18. No, estas peluditas son de $15 dólares. Y están, pero muy bonitas. En sabanitas sí hubo rebajas, pero fue mínima la rebaja. $19 dólares, lo tienen por solamente $13 dólares. Pero parece que le hace falta algo ahí. De Ellen DeGeneres en tamaño Queen. Era de $19 y la tienen por solamente $13 dólares. Vean esta del Carl. $28 dólares en tamaño King. Y el color está hermosísimo, pero está a precio completo. Aquí vean una rebajada en tamaño Twin a solamente $7.50. Original era de $11 dólares. Y aquí tienen otra, Nautica en Twin. Era de $10, la tienen por solamente $7. Otra aquí, que era de $22, la tienen por $16 solamente. Y esta es en tamaño Queen. Y es de este color bien, pero bien bello. De la marca Ralph Lauren. En tamaño King. Esta era de $40, la tienen ya por solamente $28. Vean, es un color como navy blue. Muy bonito. De la marca Lacoste en tamaño Queen. Que era de $30, la tienen por solamente $21 dólares. Ya buena, pero buena rebaja. De la marca Ellen Tracy. Esta que era de $18. Solamente $13 y son cuatro piezas. Todas blancas. Nada más que está así, creo que se transparenta. Esta otra que dice que también son dos piezas. Sale en $12 dólares. Original era de $17 dólares esta. Alguien puso las cortinas para el baño aquí. Y también están rebajadas. Estas eran de $13, las tienen por solamente $9. Es el set completo. Viene esto, esto y los ganchitos. Parece que hay dos de esas. Esta está en $17 dólares. Vean con dorado. Para el tiempo de otoño. Esta era de $15, la tienen por solamente $10. Y son dos piezas. Y también son bastante gruesas. Vean estas en plateado. Qué bonitas. Pero están a precio completo. Son $4 por $28 dólares. Estas también están bellas y son sheer. Así que se van a transparentar. Son $4 por $18 dólares. Plateaditas. Qué bonitas las cortinas. Estas son $4 por $18. Y también son de las que transparentan. Otra rebajada. Pero solamente la cortina. Parece que está como... Oh no, pensé que estaba dañada. Era de $12, la tienen por $8.50. Esta en color verde. Son dos cortinas por $9 dólares. Original estas eran de $13. Estas cuatro por $25 dólares. Están a precio completo. Pero qué bonitas. Con plateadito. Y acabaron de sacar estas. Que son para oscurecer sus cuartos. Son cuatro cortinas por solamente $28 dólares. Vean. Ya ando aquí en la sección de abajo. Y aquí tienen estas que son de solamente $5 dólares. Creo que son dos cortinas. Original estas eran de $11. Igual transparentan. Y vean lo que encontré aquí en tamaño 7.5 de la marca Ralph Lauren. Vean qué bonitos. Con tantos colores. Otras cortinitas. Estas eran de $28. Las tienen por solamente $20. Y son cuatro piezas. Estas son plateadas. Y parece que sí mantienen el cuarto oscuro. De $30 dólares. Son cuatro piezas. Y están ya a $21 dólares. Igual para oscurecer su cuarto. Me encanta cuando hay rebajas en cosas de casa. Y en toallas mis amigas también hubo bastantes rebajas. Nada más que está todo mixto. Antes nos hacían sacarlas. Ahora ya las dejan ahí dentro. Y está todo mixto unas con otras. Así que si quieren toallas. Díganme. Y yo busco a ver si encuentro algunas de los colores que ustedes quieren. Y díganme marca también. Y pues se las llevan. Por el precio descontado. Estas chiquititas faciales había mucha en $0.99. Original estas son de $1.99. Así que ya a mitad de precio. Tienen una de tamaño regular. De la marca Náutica en blanco. Era de $10. La tienen por solamente $7. Son bastante pero bastante largas. Creo que esta es hasta más grande que yo. Entonces les enseño los colores que hay de la marca Lacoste. Vean en cosas de casa. Parece que están empezando a traer bastantes cositas. Bueno esta es Halloween. Es de solamente $8 dólares. Vean esta. Hasta prende. Está curioso. Me encantan estas manzanas. Tototas. Que son de solamente $20 dólares. Están súper pero súper pesadas. Aquí llegó la pera también. En $10 dólares. A ver este dorado. Es de $14. Y $8 dólares por este. Y aquí tienen otra manzana. Pero el diferente color. $20 dólares. Dedito para arriba en $5. Este parece que ya se los enseñé el otro día. Y este compadre está bien triste aquí. Por solamente $10 dólares. $8 por ese. Que está muy bonito también. Ahí tienen otra manzana. Vean la luna. Que sale en $13. Así que yo creo que mañana revisaremos nuevamente aquí en todas las cosas de casa. Porque esta sección no se ha rebajado aún. Puede ser que bastante de lo que hay aquí rebaje. $20 dólares por este cantarote. Como siempre ya ven que venemos y le echamos vueltas a las bolsas. A ver qué encontramos nuevo. Marca Imperia. Súper pequeñita. Esta sale en $13 dólares. Tiene cadena hasta la parte de arriba. Y vean. Tiene hasta cierre. Y aquí está esta mochilita. Que sale $22 dólares. Es así. Y tiene ahí su mariposa. De su flor. De la marca Steam Maren. Y trae sus agarraderas aquí. Y luego las correas atrás para colgarse. Viene con este incluido. Y sale en $35 dólares. Ahí está otra vez la preciosura esta de Steam Maren. Que se me hizo hermosa. $25 dólares. Esta se las enseñé en unos videos pasados. Aquí veo una de la marca seca. Pequeñita. Oh, esta ya la miramos en un video pasado. Nada más que la pusieron en el lugar equivocado. Pensé que era bolsa regular. No, la llevamos para dárselas al frente. $15 dólares por esta Juicy. Es una cosmetiquera. Y algo en rosadito aquí. Que sale en $13 dólares. La marca es esta. Otra de Steam Maren. En solamente $30 dólares. Esta trae su monedito. Un compartimento 2 y 3. Y la correa es así. Está muy bella. Con dorado me encanta. Una bolsita de la marca Vans. O es mochilita. Creo que se puede usar de las dos formas. Esta sale en $15 dólares. Si vean, trae sus agarraderas aquí. Y luego trae las correas aquí atrás. Así que la pueden usar como mochila o como bolsa. Me encanta. De la marca Champion. $8 dólares. Creo que esta va a ser una loncherita. Y sí, ya revisándola bien. Es una lonchera. Aquí está esta. Que sale en $13 dólares. Una cangurerita de la marca Champion. Viene la sección de niños a ver qué tienen. Y luego de inmediato me llamaron la atención estos. Que son de $33 dólares. De la marca Didas. Vean qué bonitos. Con tantos colores hermosos. Y me encanta que tienen plataforma. Aún mejor con eso. Zapatitos para el agua. $10 dólares solamente. Súper baratos. Y aquí tienen Reebok. En tamaño 6. Que salen en $15 dólares. Creo que este va a ser tamaño grande también de niño. Tamaño 6. Salen en $20 dólares. Marca Puma. De la marca Steve Madden. En $25 dólares. Esto es tamaño 4. Qué bonitos, ¿verdad? Pumas de niño en $33 dólares. Y son tamaño 4. Son altitos como de botita. Son de mujer en $20 dólares. Y la marca es Clips. Tamaño 6.5. Estos Adidas con plateado al frente. Eran de $30. O más bien son de $30. Son en tamaño 4.5. De la marca Didas. En tamaño 3. Por $35 dólares. Para mandar a los chiquillos bien lindos a la escuela. De la marca Nike. En $50 dólares. Son tamaño 4.5. Y así son de la parte trasera. Estos con bastante color. En $25 dólares. Y son tamaño 4 también. Ya saben que en tamaños 4 y 5 sí cabemos, mis amigas. Y aquí tienen estos de Puma. No se le alcanza a ver el precio ahí. Dice que eran de $27 dólares. Con florecitas. Poquita plataforma. Están bien hermosos. Y son tamaño 4.5. Estos todos plásticos son de la marca Sketchers. Y salen en $10 dólares solamente. Estos los puede mojar uno. Puede hacer de todo con ellos. Creo que estos son de mujer. En $35 dólares. Y van unas fresas. A ver qué son. Son Vans. A ver, déjenme agarro el otro. ¿Quién se anima a mandar a sus chiquillos con fresas a la escuela, mis amigas? De la marca Vans. Vean, en tamaño 3. Por $20 dólares. En estos días ha estado llegando muchísima Steve Madden. Aquí tienen esta que trae doble cierre. Con sus brillitos al frente. El precio original de ella era de $54 dólares. La tienen aquí por solamente $19. Bien barata. Vean qué bella. Y luego aquí tienen esta en este color hermosísimo. Con un solo cierre. Trae su agarradera. Y sale en $15 dólares. Otra colchonadita en color verde. Esta sale en $15 dólares. Y esta de adentro. Trae bastante espacio para las tarjetas. Vean eso. Dos. Trae un cierre ahí. Y trae. Pero bastante espacio para los billetes, mis amigas. Está un poquito diferente de Steve Madden también. Muñequera de doble cierre. Que sale en $15 dólares. Y estas son lo más regular. Que estamos acostumbradas a ver. Que son de $13 dólares. Igual doble cierre. De la marca Steve Madden. Esta es como acolchonadita. Igual de la misma marca. Y sale en $15. Vean. Les quiero enseñar algunos vestiditos que llegaron aquí. Este es este de $17 dólares. Tiene cierre hasta aquí. Y es de la marca Tommy Hilfiger. Es como un camisero. Pero tiene manga larga. Aunque no está muy grueso. Este sí está un poquito más grosecito. Es de $15 dólares. De la marca Calvin. Es así. Tiene sus bolsitas. Tiene la seca aquí. Y es en tamaño grande. Shelby and Palmer. De $18 dólares. Tiene sus amarraderas aquí. Vean qué bonito. Es así el vestidito. Muy bello. Este tiene cierre a media espalda. Alexa B. $18 dólares. Este muy sexy. Con un hombro destapado. Es así. Está bonito, ¿no? A mí me gusta. En $15 dólares. Tamaño grande. Para el verano. Este con sus mangas abombachaditas. Todo blanco. Que viene siendo así. Bastante, pero bastante largo. Sale en $17 dólares. Y estos de la marca Carl. Que los tienen en tamaño 12 y 16. Crecio original de ellos. $139 dólares. Es así sin manga. Tiene su amarradera ahí. Y es un pantsuit. Qué bonito, ¿verdad? Me gusta este. Como les digo. Solamente lo he mirado en tamaño extra grande. Y tamaño 12. Que viene siendo como un mediano, ¿no? O grande. Sí viene siendo un grande, creo. Tommy Hilfiger de $25 dólares. Y este es así. Muy hermoso también. Este es en tamaño mediano. Bueno, mis amigas. Creo que aquí las voy a dejar ya. Ya saben que el lunes y martes los videos no son muy largos. Porque andamos en otros trotes. Este es de $13 dólares. Una blusita. Las miro. Que el eterno me las bendiga. Gracias por acompañarme. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.